La Comisión Federal de Electricidad este año impulsará el proyecto piloto hidrógeno verde para producir energía eléctrica, con el fin de minimizar la dependencia que existe con el gas natural y al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases efecto invernadero, mediante el aprovechamiento de las fuentes de energía limpias. Mediante un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad explicó que existe una fuerte dependencia de la importación de gas natural para la producción de energía eléctrica en México, ya que más del 50% de la producción de energía eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional es de centrales de ciclos combinados, las cuales utilizan gas natural como combustible primario. Detalló que tiene equipos en sus centrales eléctricas con posibilidades de utilizar hidrógeno verde como combustible, por lo que se podrían utilizar hasta un 20% en mezcla con gas natural. Síguenos en nuestras redes sociales de Creciendo con Nuestro México para más información.